Tercer bloque de la mano perfecta hoy, protagonista Guy LaLiberté. Un relajo que nos tomamos antes de fin de año, un descansito que nos tomamos observando a un jugador multimillonario que no es jugador profesional pero que aporta mucho para que el resto de los profesionales sigan siéndolo. Exactamente. ¿Quieres una historia de LaLiberté? ¿Cómo no? Me encantaría. Guy LaLiberté se compró un Bugatti Beirón, que es tal vez el auto más caro del mundo o lo era. Es un auto que cuesta un millón de euros. Un millón, nada más. Un millón de euros. Se lo gastó en eso. Es un auto de B16 o no sé. Válvulas. Un auto de mil caballos de fuerza, un poco más de mil caballos de fuerza. Un disparate, ¿no? Sí. Y entonces Doyle Brunson lo felicita por el auto y Guy le dice que se compró dos. ¿Y para qué querés dos? Le dice. Por si se me rompe uno. Genial. Es maravilloso. Maravilloso. Bueno, y acá lo tenemos en la mesa, ¿eh? Regalando dinero para todos lados. Y alegría. Y alegría para todos lados. Vamos a ver si, este... Igual me parece que cuando en los programas televisivos se comporta un poco mejor. No tan suelto como cuando juega o por internet o en los casinos. Desconozco cómo se comporta en los casinos. Tengo esa información, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. Que cuando están las luces y las cámaras es un poquito más tight. Ah, puede ser. Para no pasar papilones. No le gusta una cosa que lo sepan los jugadores, otra cosa que lo sepan los jugadores. Igual en televisión ha hecho cosas muy bondadosas con otros jugadores. Al contrario, o sea, casi que dejándolos ganar. Bueno, pero una cosa es el gesto de caballerosidad y a eso lo preferimos. No, más allá de eso. Caballerosidad y pena, digamos, y dejándolos conservar su dinero. Lo cual habla bien de la libertad. Acá está jugando contra monstruos y vamos a ver otra mano. Son cinco jugadores, las sigas 500 y 1000 y Phil Ivey con par de ochos. Y a ver qué es lo que hace. Uno de los mejores del mundo. Reisa 3000. Perfecto. La libertad. Rey 3. Fall. No, paga los 3000. ¿Por qué? ¿Por qué, Gui, querido? Ya lo queremos, ¿no? Ya le tomamos cariño. El único motivo que puedo llegar a encontrarle es que tiene posición, con lo cual... Y tiene plata. Está muy deep. Pero Ivey tiene casi 400.000. Así que en ese aspecto puedo llegar a entenderlo. De todos modos, jugar contra Ivey en cualquier posición es suicidio, básicamente. O sea, no tiene ningún sentido. Pero ¿están esos jugadores que todavía creen que ganan porque tienen mucha plata? Diciendo que yo lo voy a correr porque tengo mucha plata. ¿Existe todavía ese pensamiento? No, es incorrecto. Siempre fue incorrecto. No, ya sé que el pensamiento es incorrecto. Te pregunto si existen todavía esos jugadores que piensen eso. Claro, por suerte. Bien. ¿Será la libertad uno de esos jugadores? No creo. No, definitivamente no. Ok. Galfon, Rey 6 de diamantes. Oh my God. Yo como lo aprendí, ¿no? Se la tiré así. Filgal. Ting de taquito. Paga los 3.000 con Rey 6 de diamantes. Y ahora le está sacando un Rey. Trex, 6-7. Es linda para pagar ahí. Ahí se paga. 6-7 de trébol. Paga. Y present que dice, ¿me trajeron hasta acá? No, sin embargo, foldea. Si pagaba, no me quejo. No estaba mal. Lo pasa es que no estar en suite y digamos que mucho del valor de esto es que esté en el suite. O parte del valor al menos. Igual es una mano que está bien. Se podría haber pagado. Bueno. No estaba mal foldear bajo ningún punto de vista. Bien. Es ambicioso pagar. Un bote de 13 meses. Mucha gente en la Argentina le gustan el 5 y el 3. ¿Sabía usted? Sí, sí, sí. Pero no. Bueno. Está bien. Mejor que les guste. Que les encanta. A ver el flop. A ver qué es lo que trae. Si vienen tres corazones soñados, por ejemplo, para la Liberté. Ay, ay, ay. ¿Estamos cerca? Vinieron dos. Estamos ahí. El gran problema de la Liberté es ahora apostar a los proyectos. ¿Cuánto va a perseguir este proyecto a color que le quedó? Todo. También tiene una escalera interna con la J. Exactamente. Lo que me parece que le favorece es que para Aibi no es un buen flop. Es un patético flop. Exactamente. Y solamente lo checkfoldees. A ver entonces, ¿qué es lo que sucede? Trex habla primero. Chequea Aibi. A ver. Es quien tomó la iniciativa. Chequea. Pudo haber hecho una apuesta de continuación. Sería muy malo. O sea, sería malo contra tres oponentes. De todos modos, digamos que la Liberté es el único que puede tener algo. Los otros es difícil que hayan conectado fuerte el flop. Con un A pueden, digamos. Pero suponete que tienen A-Dama o A-Rey. O A-J. A-J probablemente flattenen. Pero... ¿Qué? ¿Probablemente qué? Flaten. ¿Qué es eso? Solo paguen. Una palabra espantosa. Una mano con la que uno puede subir pero decide solo pagar. Ah, bien. Entonces, si tienen A-Dama o A-Rey van a trivetear. Ah, perfecto. Con lo cual no tienen A-Dama o A-Rey. Muy bien. Vamos a ver entonces. Chequea la Liberté. Puede apostar acá tranquilamente. Puede apostar. Lo que pasa es que gana el pozo si apuesta. Pero está bien. O sea, nadie se sospecha que tiene una mano de este calibre. Tiene el Nath Flasher y la J también escalera. Y al A-Rey le puede llegar a servir porque empataría casi siempre. A ver, oh my god. Empata siempre, perdón. Sí, sí, sí. Con Galford. Apuesta, oh my god. Oh my god. ¿Qué apuesta que ha hecho? Trata de robarse el pozo con una salida a la J que en realidad tampoco le sirve porque empata con la Liberté. De hecho, empata tres cuartos de las veces a la J porque la otra pierde contra el color. Bien. Por posición claramente quiere robar el pozo. Obviamente. A Ivy, ¿se le hace fácil foldear este par de ochos? ¿Presentará resistencia? No, foldea. Está súper estándar. Ivy una vez que chequea ahí, resigna la mano y es uno de los motivos por los cuales Galford sabe que resignó la mano a Ivy. La Liberté es pagar acá. No está mal. No está del todo mal. Me hubiese gustado. Busca el color mayor. ¿Te hubiera gustado una subida? No, no. Está bien acá pagar. Digamos que tiene muchas salidas. El problema es, supongamos que sube a 20.000 o 25.000. Y después en el turn le queda un stack medio raro. Le quedaría un stack de ochenta y pico mil. Y digamos que es raro el stack cuando está fuera de posición. Va a tener que apostar Tern y River. O sea, sí, puede. O sea, puede hacer check raise y apostar. ¿La Liberté decís vos? La Liberté podría check raisear el flop, apostar el turn, apostar el River y le puede dar el stack. Sí. A ver, ¿qué es lo que trae la cuarta? A ver si completa ese proyecto. No lo completa. Nueve de diamante. Y ahora se le abre el proyecto a Oh My God. Ahora Galfon tiene los mismos outs que la Liberté. A ver la Liberté. Si va a chequear y pagar. Chequea. Y Oh My God. Vuelve a apostar. Una apuesta fuerte. Un second barrel. ¿Se le dice? Sí. Bien. De golpe la Liberté perdió el control de la mano. Ay. Nunca lo tuvo. Tenía la mejor mano en el flop. O sea, tenía el control en cuanto a outs y podría haberla ganado en el flop si apostaba. Ahora de golpe tiene la misma mano que Galfon. Porque en este momento están empatando y tienen la misma cantidad de outs. Los mismos a empatar y los mismos a ganar. Y está fuera de posición y el otro le está aportando. ¿Cuáles son las cuentas que tiene que sacar la Liberté para decidir si este pago está bien o no? Depende de qué tenga Galfon. O sea, si el rango de Galfon va a tener A10 o AJ o proyecto de color. Lo mejor que le puede pasar a la Liberté es que Galfon tenga 6-7 de corazones. O una mano así. Está bien, pero la Liberté para decidir si paga o no. ¿En qué se tiene que basar? La Liberté va a pagar. Eso lo sabemos. La decisión es si va a pagar o a ir o a chequecer. ¿Fue chica la apuesta de MyCode? No, chica no. El tamaño está bien. La apuesta de 23.000 a un pozo de 30.000. El tamaño es estándar. Acá la Liberté puede hacer dos cosas. Porque Galfon puede tener proyectos. El tema es que casi que le conviene que Galfon tenga algún proyecto peor. Salve que tenga par y proyecto. Si par y proyecto está medio muerto. Si tiene Dama de Corazón y, supongamos, Dama 8. No sé, algún Dama J. Con un corazón. Con dos corazones. Bueno, a ver. La Liberté, ¿qué es lo que hace? Paga otra vez, esperando que venga el corazón en la última. A ver si viene o no viene ese corazón. Dama de Corazón completa su proyecto a color, pero a la vez se duele una carta. Sí, digamos que tampoco va a foldear. Le queda Galfon 84.000, el pozo 77.000. No va a betfold nunca con color nata, aparte. Bien. Pero no por el stack que le queda a Omaigod. Ahora, fíjate, si Omaigod tuviera el mismo stack que tiene en la Liberté. Sí. Sería distinto. Totalmente distinto. Pero toda la mano hubiese sido distinta. Bien, a ver, la Liberté ahora. Momento de apostar. No, chequeó nuevamente. Este es un buen check. Este es un buen check porque Omaigod no tiene nada. Pero si Omaigod tiene un ASJ, chequea y listo. Yo no sé si chequea. ¿Y para qué va a apostar? Para sacarle valor a ASJ peores. ¿Te parece? Claro. Bueno. O para sacarle valor a manos peores. O sea, digamos que la Liberté puede llegar a pagar con eso. De hecho, si los dos tienen ASJ, supongamos. Hoy vi una mano justamente en la que los dos jugadores tenían la misma mano. No la sabían, obviamente. Y yo, viendo la mano, recomendé apostar porque le puede ganar el pozo a la misma mano. El jugador no apostó y tenía la misma mano. Muy bien. Muy bien. A ver, Omaigod. Se lo partió a mitad el pozo. Sí. A ver si se la juega Omaigod a un último blef. Sí. Se la juega a un último blef. Me gustó. Me gustó la jugada de la Liberté. Me gustó porque le saca valor a los bluffs y le saca valor a colores peores. Y a damas. Supongamos, si tiene una dama solamente. Pero es improbable. A ver ahora. ¿Levanta o paga? No, levanta. Levanta. La Liberté. A ver. No, paga. Solamente paga. Puede ser. No le podría haber pagado. Está claro que no le podría haber pagado a Omaigod. Igualmente no le podría haber pagado. Está bien, claro. Hay varios motivos por los cuales puede pagar. Puede tener miedo de que tenga dama a 10. O sea, a dama no tiene nunca. Capaz la dama doblada lo frena un poquito. Es un poco improbable, digamos, ¿no? Porque apuesta al flop y apuesta al turn. ¿Por qué apostar al turn? Y bueno, pero uno tiene de pronto dama a 10. O a dama ya hubiera sido distinto. Pero, ¿no? Sí, puede ser. Digamos que en términos generales la jugó bien la mano. Está fuera de posición. Bien, bien. La jugó bien la Liberté. Ganó un pozo mucho menor de los otros dos que perdió. No fue óptimo. No fue óptimo, pero la línea le sirvió porque el oponente erró su proyecto y siguió blafiendo. Bien, bien. Gráficos de la Liberté para corroborar que es un jugador evidentemente perdedor. Cuente los gráficos. Sí, la Liberté jugó bajo muchos usuarios. Principalmente en Full Dilt. Tuvo 4 o 5 usuarios distintos. Este es el gráfico del mariachi macho, que es uno de los usuarios que más nombramos acá en este programa. En este usuario está más o menos 3 millones de dólares abajo. Espérame, un poquito. Un número duro. En términos, lo primero que vemos en el gráfico obviamente es que nunca fue para arriba. Nunca, nunca. Empezó abajo y siempre fue para abajo. Exactamente. Lo bueno es tener el dinero para poder hacerlo en definitiva, ¿no? Si le entretiene y es un desafío para él aprender a jugar, es genial. Es verdad. Y hemos contado que ha cambiado varias veces de Nick en diferentes salas, lo cual también, digamos, su pasatiempo en internet también es jugar al póker. Sí, totalmente. Cambia de Nick. No entiendo bien el motivo por el cual cambia de Nick. ¿Le sirve a una empresa de pronto patrocinar a un jugador así? Él nunca aceptaría. De hecho, él hoy por hoy patrocina a otros jugadores bajo... Él creó un proyecto que se llama One Drop, que ayuda un poco con el tema del agua, un problema mundial que hay con el agua. De hecho, él promociona el evento de un millón de dólares de World Series que se juegan en el año 2012, que ya hay 22 jugadores inscriptos y el 11% creo del torneo, de las inscripciones, va para esa fundación. O sea, es mucha plata, van a juntar más o menos 2 millones de dólares para eso y él usa el patch de One Drop y le ha dado a otros jugadores para que lo usen. Un grafiquito más, en este caso con el Nick Patatino. Y vemos que también la pérdida es de... 2 millones, más o menos. Un millón y medio, sí. Sí, ganó sobre el final, recuperó un poquitito. Sí, sí. Tuvo un par de sesiones buenas. Pero, sí, fíjate que ahí el mejor día no llega a los 300.000 y... Sí, esto es a lo largo de un par de meses solamente. Fíjate que esto va de... El peor día casi 600.000 dólares. Muy duro, muy duro. Pero bueno, cuando uno juega límites súper altos, high stakes, contra los mejores del mundo, es difícil, digamos, un jugador amateur que sobreviva mucho tiempo sin perder tanto dinero. Se sabe que la libertad perdió entre todos los usuarios aproximadamente 25 millones de dólares online. 25 millones de dólares. En vivo no sabemos. Es lo que perdió. Así que usted que está del otro lado, que está aprendiendo que el fin de semana se pierda unos pesitos, no se preocupe tanto. Siga estudiando para que no le pase lo de este hombre. O estudie, en todo caso, la forma de... Ganar todo ese dinero. De ganar todo ese dinero. Está todo bien. Después que lo pierda... No, pero no digo que sea un vuelto para el libertad. Es un vuelto. Yo creo que es un vuelto. ¿Sí? No digo que lo reparte si no vas, pero no creo que sea plata que le cambie a la vida. Perfecto. Corte y volvemos con más de la mano perfecta. Último bloque, ¿eh? Y prepare la cupita para brindar. ¡Gracias!